Buenas noches damas y caballeros, amigos y amigas, esta noche para todos ustedes desde Pesquería a Nuevo León, México, sus amigos los moran y arriba Michoacán, que se escuche el grito arriba el rancho fuerte ahora los primodices la bailamos, la cantamos cariño Michoacán para toda la gente bonita esta noche que nos acompañan muchas gracias por la invitación a todos cariño donde te hallas con quien te andarás paseando presiento que no me engañas vengo de tierras lejanas por ti preguntando te vieron razón que andabas en la tierra Michoacán que de la piedad viajabas al rumbo del aguacana te vieron cuando pasabas te vieron cuando pasabas por San mora y ruiva y paia y que se escuche el grito esta noche caminos de dicho andar se lo saben dice y pueblos que voy si saben en donde están díganle que ando en Saguayo y voy que se escuche Machín pa' Ciudad de Hidalgo y échale bonito a todos los dragos y los carayelos de esta noche a toda la gente bonita del fuerte y échale bonito un abrazo a todos yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella es Itacuaragüentamón que apaciga la morelia ya me sueño acariciando esa carita morena es Itacuaragüentamón y a buscarte a Cámaru y Pedernales a Cámaru y Pedernales a Cámaru y Viña Escalante también a Río de Rosales a ver si logro encontrarte para remediar mi mar y a Cámaru y Pedernales a Cámaru y Pedernales caminos de bicho acá que cosa y pueblos que van si saben en donde están díganle que ando en Saguayo y voy a Ciudad de Hidalgo y que se escucha bonito y que se escucha y que se escucha a Cámaru y Pedernales